Muy buenas de todo chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, antes de empezar me gustaría que te suscribieras al canal Si quieres estar informado próximamente de todo lo nuevo que tendrá el nuevo PES 2020 Y además el nuevo FIFA 2020, ¿vale? Así que suscríbete, activa la campanita, súper importante para que te lleguen todos los vídeos En este vídeo os voy a comentar algunas noticias que han salido sobre PES 2020 Y aparte os voy a comentar algunas sugerencias que creo que estaría muy bien Que llegaran a PES 2020, por lo tanto comenzamos Bueno, comenzamos con las copas sudamericanas Estaría muy bien que PES 2020 incluyera las copas, por ejemplo, de Chile La Supercopa de Chile, la Copa Águila Copas sudamericanas, más copas sudamericanas porque creo que escasean Y deberían de ser incluidas en el nuevo PES 2020 Además de esto, nuevas opciones en el editor de competición Posibilidad de seleccionar ligas para ser segundas divisiones Además de esto, selector de país de la liga También me gustaría número de jugadores en el banquillo Y más formatos de competición de copa Creo que sería muy importante tener esto en el nuevo PES 2020 Además de esto, también me gustaría que incluyeran los recogepelotas También cámara de transmisión en vivo con opciones gratuitas Transición de repetición con logotipo de competición Para las ligas genéricas Y nombre de barras de diseño similar al marcador Nuevas opciones en el editor Colores de los asientos Tipos de iluminación Todo esto estaba en PES 13 Y se podía hacer en el creador de estadios Cuando tú creabas un estadio Y me gustaría que incluyeran estas opciones para el nuevo PES También estaría muy bien que incluyeran una nueva opción de importación de caras Estaría muy bien que este nuevo PES 2020 Se pudieran insertar caras Mediante una nueva opción, como he dicho De importación Ya que podemos importar trajes Podemos importar fotos, etc Además de eso, también me gustaría que incluyeran nuevas competiciones continentales Por ejemplo, la CONCACAF Champions League Además, la Comebol Libertadores Y por ejemplo, la Comebol Sudamericana Son competiciones muy importantes Que creo que deberían de ser incluidas en el nuevo PES Pero todo esto es muy complicado Es bastante difícil Porque son licencias importantes Y bueno, veremos a ver si Konami puede adquirirlas o no Además de esto, también me gustaría que incluyeran las manos Cuando la toqué con la mano Pues que piten esa mano Pero creo que Adam Mati comentó que esto no se podía hacer por una serie de motivos Y bueno, no creo que esto se incluya en futuras ediciones de PES Además de eso, también me gustaría que incluyeran un trofeo para las ligas genéricas ¿Vale? Actualmente no lo hay Por lo tanto, es algo que a mí, por lo menos, me encantaría que incluyeran Ya que es muy decepcionante ganar un campeonato nacional Y no tener una celebración levantando el trofeo En el PES de PlayStation 2 Todas las ligas tenían trofeos Ya fueran genéricos o no ¿Vale? Pero todas las ligas tenían trofeos Por lo tanto, creo que es algo que hace ilusión ¿No? Da igual el tipo de competición que ganes Pero levantar el trofeo Pues estaría muy guay O sea, que hubiera trofeo Bueno, también me gustaría el modo comunidad Que estaba en PES 2012 El final de la Copa Modo kick-off Como lo que tiene el FIFA 19 Además de esto, también jefe de club Que estaba en PES 2012 Fue uno de los modos, en este caso, de PES 2012 Que en este caso tenías que asumir el papel del presidente del club Y tomar las decisiones del club Tomar las acciones Contratar jugadores, entrenadores, etc Una manera no jugable, pero entretenida Y era una opción más ¿No? Para, en este caso, el modo offline ¿No? Aparte de la Liga Master Y el Beacomar Agent También una cosa que me encantaría que volviera Es escenarios ¿Vale? Esto estaba en el Internacional Superstar Soccer Deluxe ¿Y escenarios? ¿Qué era escenarios? Pues es recrear un partido Que ya pasó en la vida real ¿Vale? Pues recrear el momento más importante O más emocionante Es decir, por ejemplo, el Liverpool-Barça ¿Vale? Pues en algún momento del partido Pues empezar desde ahí Intentar superar el reto O lo que sea ¿No? Pero recrear un partido Que haya sucedido en la vida real Y tú tener que emular lo que pasó En la vida real O algo así ¿No? Entonces, esto sería el modo escenarios Creo que estaría muy bien Y le daría un toque diferente al juego Esto es una noticia confirmada Chicos Liga Santander No vendrá en los futuros Pro Evolution Licenciada ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque EA Sports Ha renovado acuerdo Hasta 2024 Acuerdo exclusivo O sea Liga Santander Exclusiva De EA Sports De FIFA Por lo tanto Pues la Liga Española En futuros En futuras ediciones Va a seguir viniendo Sin licencia Con uno o dos equipos licenciados Nada más Y ya está ¿Vale? Pero bueno Esto a mí No me preocupa personalmente Porque tenemos los Option File Podemos insertar Option Files Y ya está Podemos licenciar el juego En un día Menos En menos de Yo creo que en menos de 10 minutos Podemos tener Toda la Liga Española licenciada Gracias a los Option File ¿Vale? Y es que la competición Pues ha anunciado La renovación del acuerdo De patrocinio Con EA Sports ¿No? Desarrollador de videojuegos Como el FIFA Hasta la temporada 2023 2024 Los términos económicos Del acuerdo No se han sabido Pero fuentes del sector Apuntan a que El contrato Está valorado Ojo chicos En más de 10 millones de euros Por temporada Brutal Ojo chicos Que además de esto También hay otra cosa Que bueno No está confirmada Al 100% Pero se dice Que va a venir En PES 2020 Y es que Habrán Nuevas Repeticiones Nuevas cámaras Y es que En PES 2020 Habrá un nuevo sistema De cámaras No os preocupéis Porque se incluyen Un nuevo sistema De cámaras Pues la verdad es que Las que hay Van a seguir ahí ¿Vale? Simplemente van a incluir nuevas Sobre PES 2020 Sobre PES 2020 Se están comentando Cosas que son mentira O que son puro humo ¿Vale? No os fiéis De todo lo que sale Por la red Yo este año Voy a intentar Ser lo más claro posible Y decir lo que son Rumores Y lo que son Cosas confirmadas Etcétera Separando muy bien Ambas cosas Se ha dicho De PES 2020 Que van a venir Más estadios rusos Se ha dicho De PES 2020 Que vendrá La liga peruana También se ha dicho Que vendrá La liga uruguaya Bueno, todo esto No hay nada De esto confirmado ¿Vale? Básicamente También se ha dicho Que Griezmann Será portada Aquí yo lo comenté En un vídeo anterior ¿Sí? Y esto puede ser Que sea real ¿Vale? Es una posibilidad Muy, muy, muy Fuerte De que Griezmann Sea la próxima portada De PES Sobre todo Si ficha por el Barcelona Esto sí que lo tomaría Como un rumor Pero más Hacia lo creíble Que hacia el humo ¿Vale? Además también Se ha comentado Que el Ajax Y la Roma Van a perder su licencia Que la JLIC Vendrá en PES Bueno, se han comentado Un montón de cosas Por lo tanto De verdad No os hagáis ilusiones Este año Y vamos a esperar Vamos a esperar Sobre todo al E3 Y a ver lo que informa Konami A mí lo que me gustaría Es que incluyera Nuevos modos de juego Eso para mí Es lo más importante Corregir ciertos errores De la jugabilidad Y sobre todo Mejorar el online Para mí eso es Lo principal Y un modo edición Pues mucho más completo Con mucha mayor libertad Yo creo que He resumido bastante bien Lo que casi todo el mundo Espera Un modo edición Mucho más completo En este caso Más modos de juego Renovación De modos offline De los que ya hay Y ese tipo de cosas Creo que Es lo más importante Y pulir Pues alguna cosilla De la jugabilidad Que no esté bien Y del online Sobre todo Muy importante Vais a tener más vídeos Atención al E3 Porque quedan Creo que 13 días Y vais a tener Toda la información En este canal Así que Suscribíos Darle al botoncito De suscribirse Para no perderos nada Y que os lleguen Todos los vídeos ¿Vale? Súper importante Así que Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós